¡Ajá! Hola, bienvenidos. Aquí comienza Campos Almantino y con él toda la actualidad del sector. En esta ocasión vamos a hablar con Ángel García, de Boadilla, un ganadero de razas charolesas que es toda una referencia en las últimas ferias agropecuarias de Salamanca. Además, es un ganadero que apuesta fuerte por la genética y que ostenta el récord de precio en una de las subastas de la provincia. Como siempre, también les traemos el precio de la lonja y el tiempo para la próxima semana, además de todas las noticias de actualidad del sector. ¡Comenzamos! Nos hemos venido a esta Boadilla para conocer las peculiaridades que tiene la explotación de Ángel García, un ganadero de charoles que lleva siendo protagonista en la Feria de Salamanca durante varios años, recibiendo premios, como pueden ver en los animales que tenemos a nuestras espaldas, y al que queremos conocer un poco cómo trabaja y cómo se consiguen estos animales campeones. Buenos días, Ángel. Buenos días. Pues lo primero sería que nos contaras cómo es tu explotación ganadera. Bueno, pues es una explotación familiar, que llevamos 25 años ya con la selección de la raza charolesa, y bueno, con una evolución continua, empezamos con muy poco número de animales y hemos ido creciendo en número. Y bueno, pues la base de la selección la centramos en, bueno, la base de la selección de cualquier raza, yo creo que es general, es la genética, manejo y alimentación y sanidad. Es los cuatro pilares básicos de la selección, de la mejora de las razas. Luego nosotros buscamos en la genética la facilidad de parto, las actitudes maternales, cualidades de leche, todos los datos que realmente no se ven en el animal, lo que no es morfología. Un trabajo mucho de despacho. Sí, va ligado siempre a trabajo de oficina y a trabajo, colaboraciones con universidades, con institutos elevados, con Plutense Madrid, con catedráticos, y luego llevarlo al campo y a la realidad. Estás dentro de Uchay, una asociación que también se caracteriza por eso, porque está constantemente buscando estudios, buscando una mayor rentabilidad en la ganadería charolesa. Sí, en Uchay nos está dando la oportunidad de trabajar en genómica, que es una oportunidad y una manera de selección única, muy moderna, que nos está permitiendo, con análisis de sangre, buscar diferentes marcadores moleculares en los que podemos averiguar o predecir datos que a la vista no se ven, como pueden ser genes de cularidad, jugosidad, calidad de carne, bueno, 17, 18 marcadores moleculares que estamos utilizando en estos momentos. Como está habiendo algunos de los animales que tienen esas características, yo no sé, por ejemplo, la vaca que tenemos aquí de espaldas nosotros, si nos puedes contar un poco en qué se destaca y qué es campeona de España. Tenemos a la vaca campeona de España del año pasado y, bueno, principalmente es una vaca muy equilibrada. Realmente el concurso morfológico, pues se trata de seleccionar lo que se ve, ahí sí que nos vamos a la genética, que la puede tener y, lógicamente, normalmente sale el animal armónico, bonito, con actitudes de raza, lo más parecido al estándar racial, siempre que hay una genética por detrás, en este caso la hay, en el caso de estos animales, todos los animales son de genética bastante contrastada, que es una de las características de nuestra ganadería, siempre buscar sementales con varias generaciones contrastadas de cualidades de raza, de que han marcado realmente la raza charolesa en la historia. La tenemos ya preparada con la cinta del año pasado, pero ¿cuánto tiempo has estado preparando para la cinta del próximo, de este año, de septiembre, del 4 al 8 en el cinto ferial? ¿Cuánto tiempo llevas preparando a estos animales? Pues realmente la preparación de una feria comienza casi al terminar la anterior. El año pasado, al terminar la feria, ya empezamos a hacer selección de animales, sobre todo los animales nuevos, empezamos a buscar principalmente los machos que vamos a dejar para la subasta, para el concurso y luego ya durante todo el año, al final es un manejo parecido al resto de la ganadería y como seis meses antes de la feria ya empezamos a apartar los animales y en este caso estos animales ya están domados, pues simplemente hoy los hemos traído para hacerle el sanamiento y bueno, para hacer el reportaje, pero estos probablemente no pasen a la cuadra nada más que para hacerle lavados y pues un baño para despacitaciones, cosas externas, pero la doma ya realmente la tienen hecha de otros años, ya ha quedado domado. El animal que entra por primera vez para una feria, pues sí que necesita mínimo mínimo un mes después de la preparación de carne, de alimentación, con alimentaciones un poco diferentes, buscando animales preparados pero que no se engrasen excesivamente, que vayan suficientemente funcionales para el concurso y esos animales el último mes sí que empieza la doma un poco más intensiva, que se trata de, el primer día es ponerle la cabezada y se empieza la doma de cuadra como pudiera ser un caballo para que se acostumbren a la gente, se empiezan a manosear y una vez que ya están tranquilos va sacándolo al agua, principalmente poco a poco para que vayan al agua, vengan contigo, se acostumbren a las personas y luego ya pues a medida que van cogiendo confianza con las personas pues empezar a hacer la preparación para un concurso, sacándolos a la calle, empezando a moverte con ellos. Una de las cosas que llama mucho la atención a la gente que visita las ferias es lo gordos que están, en este caso es una explotación donde la alimentación es diferente. Sí, nosotros llevamos ya varios años utilizando alimentaciones un poco diferentes, buscando más tratar al rumiante como un rumiante y un poco que el animal vigilarle un poco la panza y que no tenga problemas de excesivo engrasamiento, que vayan animales gordos porque lógicamente es un concurso morfológico y tienen que estar lo suficientemente preparados pero que no vayan excesivamente engrasados porque realmente los jueces pueden penalizarlo, sobre todo en hembras que la actitud principal es la cría y tienen que ir lo suficientemente preparadas pero no engrasadas porque pueden perder cualidades maternales porque se engrasan las ubres, pueden reducir la capacidad lechera de los animales y eso tampoco es deseable. Pues hablábamos antes de la genética que se trabaja en esta explotación, si te parece vamos a ir a ver a un animal que tiene justamente eso, un gen ideal para producir carne. Como les comentábamos, vamos a ver un animal que se caracteriza por tener el gen capulocer, el gen culón. Ángel, cuéntanos un poco con este animal de fondo que se lo tiene, en qué consiste. Este se trata de un acoplamiento dirigido, sabíamos que la madre tenía el gen de hipertrofia muscular, entonces la cubrimos con un toro también con el gen de hipertrofia muscular. Entonces... Dale, perdona el suelto, ¿qué es el gen de hipertrofia muscular? El gen de hipertrofia muscular es una mutación en un gen que analizamos con la cátedra de Madrid y quiere decir que producen más carne y de no mayor calidad, sino que tienen más carne en las zonas más nobles, que puede ser el lomo, puede ser la nalga y en los estudios que nos marca el genetista nos dice que el que tiene uno de los dos genes pueden ser o bien heterocigóticos o bien homocigóticos. El heterocigótico puede aumentar el peso al nacimiento, al destete de 7 a 10 kilos y el ternero que es heterocigótico puede multiplicarlo por 3, es decir, sobre 20-25 kilos de peso al destete y además marca las zonas más nobles, el lomo, la nalga, la profundidad, toda la carne noble la manifiesta mucho más. Y en este caso, en este cambio, hablaríamos de un animal, digamos, perfecto, lleva los dos genes. Sí, es un animal perfecto para producir carne, es un animal que se buscaría para producir carne, para que fuera especializado en producir carne. En este caso, si este animal se dedicara a la reproducción, pues al tener los dos genes mutados de la hipertrofia muscular, todos los terneros tendrían el gen de la hipertrofia muscular. Si alguna vaca lo poseyera, sería homocigótico, entonces multiplicaría la producción de carne y si no lo tuviera, sería heterocigótico y también, aunque no sería tan señalada, pero podría tener, según los estudios, 7-10 kilos al destete a mayores que otro ternero normal. Es decir, que si hay alguna apuesta para cualquier ganadero que quiera hacer, no tanto en pureza, sino simplemente producir carne, el saber que al final, cuando vaya a vender el ternero, va a tener garantizado, pues, por lo menos 10 o 20 kilos de carne más en cada ternero. Pues Ángel, muchísimas gracias por las explicaciones y esperemos que tengas una buena feria. Nada, muchas gracias, eso esperemos. Después de esta pausa publicitaria, continuamos con más noticias del sector. La Junta de Castilla y León ha realizado el pago de 62,5 millones de euros en diversas líneas de ayuda, incluidas en el programa de desarrollo rural para 7.411 agricultores y ganaderos de la comunidad. Salamanca ha recibido 5,3 millones de euros. A pesar de ese pago, todavía son muchos los profesionales del campo que siguen sin recibir las ayudas comprometidas por la Junta de Castilla y León desde hace años. Según los datos facilitados por Agroseguro, Castilla y León ha sido la segunda comunidad autónoma más afectada por la sequía y el pedrisco, con más de 352.000 hectáreas dañadas, por las que se percibirá una indemnización de 18,5 millones de euros. Asaja recuerda la necesidad de tener cumplimentado el cuaderno de campo. La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta ha elaborado una aplicación informática con el fin de facilitar el cumplimiento de la exigencia normativa, a través de la cual los agricultores podrán descargar el cuaderno de explotación desde su propia casa, desde la web de la Junta de Castilla y León. Pues hasta aquí el programa de hoy, no tenemos tiempo para darles más noticias. Recuerden que el próximo lunes tienen una cita obligada aquí en la 8 de Salamanca a las 9 y media con nosotros, con el Campo Salmantino. También recuerden que pueden enviarnos todas sus fotografías y también vídeos que deseen a la dirección camposalmantino.com o también pueden hacerlo a través del Twitter de Asaja. Tengan buena semana y consuman productos salmantinos. Adiós. ¡Gracias!